Ay, si, 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 hola a todos, soy PatoGPH y bienvenidos a Saturno 9, es un juego indie de terror, el cual es bastante raro, pero salió primero para Xbox 360, un juego indie de terror salió para primero consolas, y para PC salió hace poco, creo en enero salió, y yo te lo estaba esperando hace un tiempo, ya que como estaba en consola no pude jugarlo, y al fin está para PC, le dejaré el link de descarga para que, como siempre, íbamos allá, bueno, ¿de qué trata? New Games, estamos en un, es como un Data Space, ok, lo mandaron a investigar porque esa nave, algo raro pasó, ok, si, no respondían, y nos mandaron a investigar ok, empezamos y nos está agregando, ok, ¿cómo nos mandan con una puta linterna? hola ok, no hola concha tu madre ya el juego no está grande S.O.S. oh Dios ah puedo correr muy bien contraseña contraseña Y XXY ok no me está agregando esto, weá hace tiempo que no jugaba algo indie no me está agregando eh, X la desbloqueé la puerta la desbloqueé la puerta oh Dios abrí la puerta ah no me está agregando esto para, nada ok bueno, el ambiente es, es la raja como ven es como Data Space por así sí, sí, sí hola 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 que se básico, ok hola no hay nada concha guau eh, eh, eh ok basta está cerrado, ok está cerrado, ok está cerrado, vamos por el otro lado no concha de tu madre que era eso emergencia ok un traje de emergencia no agradable eh, what habrá que poner de nuevo contraseña no, 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 no no, no olvidé la contraseña hmm Fitch what no, no, no sé a ver a ver a ver creo que eh, la comida favorita deba encontrar esa respuesta what que que dice nodeless eh nodeless modeless o nodeless ok debe ser eso eh pap 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 x x x x wujuu amigo estoy on falla nos vamos welcome ok el oxigeno amigo el oxigeno se me va el oxigeno que pasa que pasa ah que wea amigo oh el oxigeno amigo el oxigeno alo el oxigeno alo alo bueno que hago voy a morir 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 ahí esta el oxigeno que no que sensual hermoso hermoso Ok Hola lindo ¿Cómo estás? ¿Te violaron? ¿Qué mal? Ay, ay, ay ¿Qué está pasando en este lugar? No hay nada Por acá tampoco Oh, ahí veo algo What? What? Ok, contraseña La cual no sé cuál es Debe tener alguna contraseña este tipo Me está encantando que tiene como puzzles Me agrada eso ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su puta! ¿Qué es esa weá? Puto marciano Oh, lo siento Tengo la mano Está acá Y voy a ir donde Donde esa cosa Hola Hola Ok Ok Espera, la cosa se fue para allá No hay nada allá Supongo Hola ¿Pero qué? Ok Gracias por jugar No No Amigos Se me olvidó decirle que era beta Pero Pero El juego está bastante bueno Para que haya salido solo para T60 Así que hay que empezar a votar nomás En Greenlight Para que salga en Steam Y de verdad el juego Se lo recomiendo Aunque me dejó gusto a poco Muchas gracias por ver Si te gustó suscríbete Y El juego Está genial Muchas gracias Nos vemos Adiós Ha 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 ha